Aquí estamos platicando, no hombre, es que le sabe de todo este chamaco de las películas hablando de los invitados que tuvimos. Yo siento... No, no voy a decirlo, díelo tú. Ya estamos esperando el momento, que lo digas, por favor. Ya, Giancarlo. Giancarlo, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? Ya, pero ya sí las puedo decir, ¿ya las puedo decir? ¿Ya las puedes decir, hijo? ¿Están listos? Las dos, al momento, una por una. Pero dile la primera tú. No, no, ¿cómo le voy a decir? Yo no sé tú eres el picudo aquí. Tú eres el guapo aquí, el talentoso. ¿Qué? Bueno, me da mucho gusto anunciar que nuestra canción, no digo mi canción, digo nuestra, porque es nuestra. I Love It está nominada como canción de verano en Premios Juventud. Ahí está, la primera. La primera. I Love It se llama Canción de Verano, Premios Juventud. ¿Y cómo te sientes? Me siento increíble. Felicidades. Me siento muy feliz, de verdad. Oiga, yo quiero bailarle. ¿Ustedes no quieren venir a bailar conmigo? No, pero espérate. Todavía falta otra. Otra sorpresa. Pero, ¿qué? ¿Otra, otra? ¿Quién llegó? No sé quién llegó ahora, ¿quién llegó? No, 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 no. Tocaron y se fueron los chamacos. A ver, la otra. Ok, la otra noticia es... Me estás perdiendo de nervios, ya suéltala. Vaya, Carlos. Vaya, Carlos. Dinos, por favor. Que lo diga, que lo diga, que lo suelte. Voy a cantar en Premios Juventud este año. ¡Felicidades! Ahora sí, ¿podemos bailarla? Sí.